Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo es el que os quería subir ayer Pero que realmente no pude porque hice el vídeo De llamando a Fortnite y todo eso Pero igualmente toda la información que os iba a traer Ayer, os la puedo traer hoy perfectamente Eso no cambia nada, pero la cosa es que quería Hacer esta intro porque Hoy justo hace nada de tiempo Un pago, un tío que es de los más importantes Que se dedican a Alicar y a filtrar información De Fortnite, de los archivos Ocultos, ha subido un vídeo Jugando en el mapa Desértico, o sea, yo he flipado Lo tenéis aquí, tengo permiso suyo Que me lo he dejado para poder Enseñarlo a vosotros, así que bueno, os dejo su canal En la descripción, es alemán No sé si entendéis algo de alemán, pues podéis pasaros Pero, básicamente, yo he flipado Cuando he visto esto, le he preguntado Y lo que se supone que es, es una especie de mod ¿Vale? Es un mod, lo que él ha hecho Ha sido reemplazar en los archivos del juego Digamos que el código De la hierba por el código que hay De la arena Por lo tanto, en todo el mapa está la arena Y es increíble, o sea, es de las cosas Más tochas que yo he visto Esto no implica que si finalmente El mapa hay arena o hay una zona desértica Vaya a ser así, mucho menos Simplemente, es como Cómo estaría o cómo sería La arena dentro del mapa de Fortnite Igualmente, ya que os hago esta intro Os comento una teoría que he visto hoy Que no la pude comentar ayer Pues porque no pude O sea, el siguiente clip que vais a ver Va a ser yo hablando ayer Pero bueno, no lo puedo comentar Porque ha salido hoy Y me enteré hoy Y es en relación con el tema De la hamburguesa en el desierto De Los Ángeles Básicamente, como sabéis En el Fortnite La brecha está arriba ¿Vale? Lo que es el portal La gran brecha que hay en el cielo Está arriba Y se ve que los policías Que están ahí Guardando y Protegiendo, digamos La hamburguesa En el desierto de California Le decían a la gente Que en el suelo Hay una brecha En el suelo de la realidad Digamos Entonces voy a intentar explicar esto Lo mejor posible Hay una teoría que dice Que la brecha del cielo Es la brecha del suelo De la realidad Del desierto de California Por eso las cosas Que están en el cielo Digamos Que salen Por ejemplo La hamburguesa Sale Pues sale en la otra brecha Es como que aquí hay un mundo Es el del Fortnite Y esta es la realidad Digamos que la hamburguesa Ha salido de aquí a aquí Pero digamos que la realidad Está encima Justo Del del Fortnite Es una paranoia muy grande Pero bueno Intentad Seguidme Básicamente la teoría dice Que al haber una brecha En el suelo Y otra en el cielo La arena del desierto En el que está la hamburguesa Va a empezar a caer Por la brecha del suelo Y de la realidad Y va a caer Por la brecha del cielo Del Fortnite Y va a caer Al mapa del Fortnite Y así se va a originar la arena Es un poco buena fumada Lo sé Pero bueno Es algo que he leído Y me parecía interesante Compartirla con todos vosotros Así que nada Ya os dejo con toda la información Más precisa Y más exacta De ayer Que igualmente Ya os digo Que sigue siendo válida Y os la puedo comentar igualmente Y poquito más Os dejo con el yo De hace 24 horas Pero bueno De fondo Mientras hoy os comento Lo que os quiero comentar Que es de las cosas más Más guays Y más interesante Yo creo Que ha salido últimamente Tenéis un gameplay Con la nueva skin Que no sé cómo se llama Espérate porque no quiero dejaros así Voy a buscar cómo se llama Aunque muchos de vosotros Ya lo sabéis Se llama Oblivion Tenéis un gameplay muy rápido Y muy guay Con Oblivion Que básicamente es el Omega Femenino Que ha salido hoy justo En la nueva skin Mientras como os digo Os comento lo que os quiero decir Como siempre os comento En los archivos del juego Se han filtrado Ciertos archivos Que esta vez Van a hacer como un cambio Muy importante Ya no es algo que aparezca En el mapa O algo secundario Sino cambios Importantes En el mapa Sabéis que de la temporada 3 A la 4 Hicieron bastantes cambios Importantes en el mapa Con todo el tema Del meteorito Desapareció Polvorín Polvoriento La fábrica Y muchas otras zonas De los mapas Quedaron alteradas Apareció Socavón soterrado El cráter Y muchos otros cráteres Alrededor del mapa Pues parece que En la temporada 5 Con todo el tema De las grietas De la ambientación De la vuelta al pasado Parte del mapa Se va a convertir En un desierto Hay gente que ya ha hecho Vídeos sobre esto Pero como que he visto En las miniaturas Como el mapa Muy alterado Un mapa totalmente cambiado Y no será algo así Si al final pasa esto Va a ser algo mucho más Normal Que nadie se piense Que el mapa va a cambiar Por completo Porque ya ellos mismos Dijeron que bueno Que no tenían pensado Entre otras cosas Ni sacar un mapa nuevo Simplemente alteraciones Del mismo Y no veo el mapa Como con un hueco Por un lado O cambiando de forma Eso es algo que De verdad Que no lo veo Primero os voy a enseñar Que se ha filtrado exactamente Para que tengáis la información Y luego Voy a explicar un poco Como pienso Que va a cambiar esto En primer lugar Se han sacado estos datos Se ha sacado esta información De una carpeta De los archivos de los juegos Que se llama mapa Entonces dentro de esa carpeta Están todas Todas las cosas De el mapa En plan Pues ahí lo pone en inglés Como lo estáis viendo Son diferentes partes Del mapa Con el código Que tienen dentro De los archivos Pero que todas Ya están menos Esta que se llama Pueblo Dentro de Pueblo Vemos materiales Meshes Que no sé lo que es Y texturas Y se ven aquí Algunos de los archivos Y los modelos 3D Que ahora os voy a ir enseñando Para empezar Por ejemplo Podemos ver este coche Que está medio reventado Y como veis en el suelo Pues tiene arena Es una textura Que no hemos visto antes Igual Que bueno Pues este boquete Que parece que es como Un pliegue del terreno Que también es de arena Todo lo que vais a ver Son modelos Modelos 3D Texturas De la propia arena Que bueno Que yo sepa en el mapa No hay arena en ningún lado No hay desierto Por lo que todo esto Son cosas que Que aún no están Digamos Pero al estar en los archivos De los juegos Lógicamente Están listas Para meterse También este esqueleto Tanto eso Como este vehículo Son dos cosas Que próximamente Van a spawnear De hecho creo que Hoy mismo Justo después de que yo Suba este vídeo Más o menos por esta hora Algunos de estos dos objetos Uno de estos dos elementos Va a spawnear Dentro del mapa Igual que spawneó El ancla Porque se ha aparecido Otro portal Como os digo Estos días Van a estar repletos De portales Y de cosas raras Que vayan pasando En el mapa También Una de las claves Para que pensemos Que va a haber Una zona desértica Son estas tres capturas De pantalla De un jugador Al que se le bugueó El juego Y de repente Le apareció En vez de lo que Suele aparecer En el mapa Tal y como es Le apareció como Zonas desérticas Como estáis viendo En pantalla Pero Tiene una cosa Que me raya un poco Es decir Si parece que es Zonas desérticas Pero también Al mismo tiempo Podría ser simplemente Un fallo de texturas Lo cual me parece Un poco raro Este fallo me parece Un poco raro Porque es literalmente Son dunas Del desierto Me parece un poco raro Porque tantos jugadores Y a nadie le ha pasado nunca Que le pase solo a una persona Tiene más sentido Que sea un fallo De texturas Y que enseñe Lo que hay debajo A lo mejor Que sea el desierto O lo que va a venir Pero la cosa Es que Si esto fuese el desierto Tal y como es Es un poco raro Que esté por la zona De Soto Solitario Ciudad Comercio De Soto Solitario Por esa zona Como que no me pega Demasiado que pongan El desierto A mi sinceramente Me pega más Que metan El desierto Por la zona De acres anárquicos Me resulta más lógico Más normal Que por la zona De Soto Solitario No tiene mucho sentido Acres anárquicos Si que creo que es una zona En la que no cae Demasiada gente Y que convertirla En desierto Sería algo Oye que está guay Además pega Acres anárquicos Es una zona como así Del lejano oeste Y ponerlo con desierto Sería más o menos Lo lógico dentro del juego Yo creo Pero bueno Veremos a ver que pasa Ya os digo como siempre Que si hay algo En los archivos del juego Es porque es algo Que va a pasar Os dejo también por aquí Capturas de Zonas desérticas De Fortnite Dentro del modo De salvar al mundo Que realmente Muchas zonas Se parecen bastante Es decir Zonas del mapa De Battle Royale Se parecen a zonas De dentro de salvar al mundo Y por lo tanto Se supone Que las zonas De salvar al mundo Desérticas Tendrán algo ¿No? Un aire A la zona Desértica Que meterán En Battle Royale También algunos De los modelos Que se han filtrado Del mapa Son modelos Que se utilizan En salvar al mundo Pero bueno Es normal Porque como os digo Muchas de las casas Del Battle Royale Normal Son casas Que también se utilizan En salvar al mundo Aprovechan el mismo Modelo Para ciertas zonas Donde les convenga Y todo el mundo Contento Sinceramente Yo siempre como os digo Os subo información Que creo que va a pasar Y creo que esto Va a ser así No creo como os he dicho Que el mapa Vaya a cambiar mucho Pero si que Meterán alguna zona Es decir Fortnite cada vez Más para arriba Como que los cambios Son más espectaculares Se tienen que superar Y joder Al fin y al cabo Reventaron una zona Con un meteorito Es decir Algo más que eso Tienen que hacer Y entre la ambientación Del pasado Con gregos romanos Y todo eso Y alguna zona desértica Y como que A lo mejor el mapa Está dividido En zonas Con diferentes Ambientaciones Por las diferentes Partes del mapa Sinceramente Es lo más viable Que yo veo Y yo creo Que van a hacer algo De este estilo Y una zona desértica Es algo que no se ha Explorado aún Y que creo Que Fortnite hará Si no Porque no tendría sentido Que hiciesen estos modelos 3D Que fuesen apareciendo En el Battle Royale Si no lo van a hacer O sea Ya os digo Que es prácticamente seguro La cosa es un poco Como lo harán Ya os digo Que no creo Que cambien Totalmente el mapa Y lo hagan Totalmente diferente Pero nada En este tipo de vídeos Sobre todo Lo que me gusta Leed los comentarios De verdad Os animo a todo el mundo A lo que estáis pensando Ahora mismo Ponedlo por los comentarios Y lo veré Y os comentaré algunos Y eso Yo siempre Siempre leer prácticamente Todos los comentarios Así que por eso No os preocupéis Y poquito más Veremos lo que nos depara El futuro próximo Porque no queda Absolutamente nada Para que salga ya La siguiente temporada Y sobre todo De verdad Que creo que Van a hacer un cambio grande Y van a meter muchas cosas Y se van a superar Una vez más En la temporada 5 En la temporada 2 Metieron los emoticonos En la 3 Metieron los Las pantallas de carga Las mochilas También en la temporada 3 Metieron como los Los rastros Que dejan Los gliders Los paracaídas Y eso En la temporada 4 Metieron los sprites A ver que meten en la 5 No sé Hay muchas cosas Ya os digo Que se tienen que ir superando Temporada a temporada Pero nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen me gusta Si ha sido así Suscribíos para más Fortnite Y nos vemos En la próxima Chao